La oposición venezolana conmemora hoy 100 días de protestas antigubernamentales con una gran marcha en Caracas. Profesores universitarios y abogados han llamado a movilizarse por los estudiantes y juristas detenidos por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero. El sector de la educación se ha declarado en huelga nacional durante 24 horas a partir de hoy. La concentración está convocada cerca de la Universidad Central de Venezuela en el oeste de la capital. Esta marcha opositora no cuenta con el permiso de las autoridades, lo que hace prever la posibilidad de que sea bloqueada por los cuerpos de seguridad. El programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos provea, asegura que desde el inicio de las manifestaciones contra las políticas de Maduro, se han registrado 44 víctimas mortales y se han abierto 3.081 procesos judiciales contra manifestantes. En la tarde de NTN24, la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, dijo que la huelga de este jueves busca exigir el cese de la represión contra los estudiantes y la libertad plena a los detenidos desde el pasado 12 de febrero. La salud no solo es un caos, es un caos la educación y es un caos el país, se nos está cayendo a pedazos. Mañana vamos a tener un paro de 24 horas para cumplir una acción de calle que va a ser a nivel de cada una de las regiones donde están ubicadas las 18 asociaciones de profesores que conforman nuestra federación, que va a ser a nivel regional, pero dándole una connotación nacional de tal manera que todo el pueblo venezolano y a nivel internacional se conozca que los profesores universitarios estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad que tenemos de luchar por el bienestar de nuestros estudiantes. Esta movilización se va a dar en cada una de las regiones.